Hola Santicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Marta María Santos Santicos, el día de hoy estoy tratando de hacer mi primer video de ASMR Realmente no soy muy experta en el tema, pero vamos a intentarlo Yo sé que el ASMR se basa en estimular a través de sonido como a la otra persona Entonces normalmente lo que he visto es que las chicas cogen papitas o bronchas de maquillaje, etc. Pero bueno, hasta ahora este es mi primer video, así que lo voy a intentar hacer hablando un poco más pausado, más suave Ustedes saben que esto para mí es un problema, si no has visto ninguno de mis videos suelo hablar muy, muy rápido Y grito bastante porque soy cubana y hablo un poquitico alto Antes de empezar con este video paranormal y de ASMR, te quiero pedir un grandísimo favor Y es que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho Y además actives la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un video, YouTube te avisa Santicos, algo muy importante es que tengo redes sociales y las voy a estar dejando acá al ladito Mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Facebook Ojo Santicos que tengo una cuenta en Patreon Perdón, Santicos en mi cuenta de Patreon está todo lo que ustedes no pueden ver acá en YouTube Hay lencería, transparencias, bikinis y lo que no sale aquí, las vueltas, las tangas, las censuras Así que les dejo el link y se pasan por allá Ahora sí, comencemos con este video Ya Santicos, desde que yo soy muy, pero muy, muy, muy pequeñita Siempre he tenido una conexión bastante particular con los espíritus No sé qué tal se sienta esto Esto es una prueba para mí misma Y bueno, yo sé que hay personas escépticas que no creen en fantasmas o en energías Pero en mi caso yo sí Porque desde muy pequeña lo he experimentado Normalmente este tipo de espíritus suelen venir a mí a través de los sueños Tal vez si ustedes conocen un poquito más del tema Pueden explicarme por qué va todo esto Antes de continuar esta historia paranormal que me estuvo sucediendo hace unos meses Quisiera decirles que yo creo en Dios A pesar de que en Cuba hay una religión, la religión yoruba A la cual realmente respeto con todo mi corazón Porque hace parte de mis raíces y de mi cultura Pero eso implicó, Santicos, que yo desde muy chica estuviera rodeada de este tipo de rituales Ya sean mis vecinos, las personas cercanas a mí Así que siento que también por eso es más fácil este tipo de revelación Ok, voy allá, Santicos Yo, como algunos saben, si no lo saben, vivo con el papu Nosotros vivimos los dos solitos con nuestros perritos Y era un día muy normal en el que yo me fui a la cama Voy a ver si puedo hacer la sensación de pasos con esto, no sé No sé, Santicos, me dicen qué sienten y con qué les gustaría que hiciera yo el ASMR Resulta ser que me fui a la cama Era un día muy normal y empecé a soñar cosas muy bonitas Cuando de repente pasa algo súper, súper, súper extraño Y es que cambio bruscamente de un sueño lindo a un sueño muy feo Yo he tenido dos experiencias paranormales fuertes en mi vida Esta es una de ellas Y en la anterior experiencia también estaba en el mismo lugar Mi experiencia paranormal se desarrolló en el antiguo barrio donde yo vivía Yo vivía en Centro Habana Donde los balcones eran, o las terrazas Se caracterizan por tener techos muy altos Y me situé en esa esquina Todo estaba muy, muy oscuro Había una especie de neblina Y había algo dentro de mí Que me empujaba a caminar hacia mi antigua casa La casa antigua mía tenía más de 100 años Era una casa muy antigua Y llegué a la casa empujada por algo que no sabía hasta ahí No se me había manifestado nada Todo estaba normal Hasta que sentí que me empujaron a una cama La cama que era de mi abuela Con la cual yo dormía Me empujaron en esa cama, Santico Y yo trataba de moverme Quería salir de ahí porque no era nada agradable Lo que yo estaba viviendo Y me decía una especie de señora Que parecía una santera Las personas que no saben Qué es la santería o qué son las santeras Son las personas que se dedican precisamente A todo esto que tiene que ver con espíritus Y hacen ceremonias y cosas para mejorar la salud Y una serie de deseos Bueno, no soy muy experta en el tema Y esa persona me decía Ten cuidado porque aquí está la bruja Y pronto vienes tú Soy una persona demasiado cobarde Y yo en mi sueño Empecé a verme O sea, yo lograba verme Lo asustada y lo aterrada que yo estaba Y lo primero que se me ocurrió es Si esto está pasando así Y esta santera me está diciendo esto Es porque es de verdad Cuando digo es de verdad No era un sueño, Santico Me estaba pasando a mí A mi cuerpo Yo me empecé a ver a mí misma en la cama Y empecé a ver cómo empecé a mover los dedos Y a retorcerme en la cama Se abrió la puerta Y entró la bruja Santicos, no les puedo describir cómo era Solo sé que era una bruja Porque ella misma lo decía Yo soy la bruja Y voy a acabar contigo Ella me cogió de las manos Me empezó a apretar mucho las manos Sacaba la lengua Me cogía los senos La cintura Quería espicharme O sea, era una sensación muy horrible Y yo quería despertar En el fondo de ese sueño La santera me decía Tienes que decir tres veces El nombre de la bruja Para que te puedas liberar Cuando yo escuché esos santicos Yo me di cuenta Que mi sección espiritual Me estaba defendiendo Porque era algo Que me estaba pasando A mi cuerpo Que me estaba haciendo daño Y en esas llegó mi tío Mi tío es una figura espiritual Muy fuerte mía Y las veces que he tenido Este tipo de problemas Donde los espíritus Han querido apoderarse de mí En mi carne En la vida real Él siempre ha aparecido Y ha tratado O ha logrado Expulsarme del lugar O del rito Que quieren hacer conmigo No sé si soy un punto fácil En este momento Digo como Dios mío No quiero que me pasen Este tipo de cosas Y afortunadamente Yo oro antes de dormir Y estas cosas Han dejado de pasar La santera Y mi tío Lograron decirme El nombre de la bruja La bruja Se llamaba Julia Sí La bruja Tenía nombre propio Y era real Se llamaba Julia Cuando yo logro decir Tres veces Lo que ellos me dijeron Que repitiera Me dijeron que repitiera Perdóname Julia Perdóname Julia Perdóname Julia Yo hago esta historia Y realmente me causa Mucha mala vibra Porque no sabía Por qué esa bruja Se había empecinado conmigo Qué había hecho yo de malo Qué había despertado Y yo hice caso Repetí A pesar de tener La boca amordazada Y la bruja adelante Repetí tres veces Perdóname Julia Perdóname Julia Perdóname Julia Y aquí pasa La parte extraordinaria El papo es una persona Totalmente escéptica De todo esto Y yo empiezo a gritar Ayuda Tan alto Pero yo sentía Que yo no podía hablar Yo decía como Ayuda Ayuda Así una cosa Desesperada Y el papu Me levantó Me dijo ¿Qué pasa? Y yo le dije Gracias Entonces el papu Me dijo ¿Qué pasa? Estabas pidiendo ayuda Desesperadamente Te estabas moviendo Yo me levanté Sudada Y sí Santicos Al parecer Gracias a esas personas Pude salir de esa pesadilla Y bueno Gracias al papu Que me levantó Pero fue una historia Bastante fuerte Y lo peor es que Cuando el papu Reconoció Que yo estaba gritando Desesperadamente Ayuda Pero que casi no me podía oír Que sentía susurros Fue que yo me di cuenta Que todo lo que yo estaba viviendo No era producto de mi imaginación Sino que era real Este video Ha llegado Hasta aquí A mis Santicos Me gustaría Oír sus comentarios Al respecto En este momento Estoy demasiado Sudada Alterada Es algo que no me gusta Recordar Cuéntenme Si ustedes también Han tenido este tipo De experiencias Paranormales Y este video De ASMR Fue combinado Con un poquito De misterio Si les gusta Este tipo de video Más adelante Los estaré haciendo Con variedad de cosas O con cosas Que ustedes me sugieran Ha sido muy difícil Para mí Hablar Susurrando Espero les haya gustado Chao Santicos No olviden decirme Algo muy importante Este video Quedó bien Si quedó bien Gracias Gracias